Mucha atención, esta aparentemente es una buena noticia, digo aparentemente porque hay que evaluar también los resultados. Resulta que el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia se han unido para combatir la corrupción. Los presidentes de ambas instituciones han pedido a los ciudadanos que denuncien a los malos jueces y a los malos servidores. La justicia no se vende ni se cobre. Si el mitigante, por alguna razón, llega a tener conocimiento que un juez, un fiscal, un servidor de la Fiscalía o de la Corte le pide dinero, eso no es posible. Pero si lo hacen, denuncien. Junto al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, aclaró que están en una lucha frontal contra la corrupción. Víctor Burgos Mariños, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, pidió a los ciudadanos que se armen de valor y denuncien a los malos jueces y servidores. Si un mal abogado le dice a su cliente, denme dinero para pagarle al juez o al fiscal, denuncie a los malos. Eso no es posible. Eso es inaceptable. Si hay un tercero que se dice ser amigo del juez, amigo de los presidentes, entonces y le pide dinero para poder interceder en sus casos denuncien, no seamos cómplices de la corrupción. En la conferencia de prensa también participó Manuel Sosaya López, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Libertad, quien reveló que durante el presente año solo dos jueces están siendo investigados. En cuanto a jueces hay dos denuncias, dos denuncias que han sido presentadas y que están en materia de investigación, pero debo señalar también que tampoco hablan de un requerimiento específico de un monto general o de una prevencia, es más un tema de una irregularidad o de una insupuesta imparcialidad. Agregó que este 2023 también solicitaron la suspensión de dos secretarios que recibieron dinero para asesorar en un proceso. El objetivo es apartar a los malos elementos de los operadores de justicia. No, cuando se encuentra algo grave, obviamente se pide la separación del magistrado y se pretende un proceso que puede llegar hasta la destitución o una sanción menor dependiendo de la gravedad de derecho cometido o irregularidad cometida por el funcionario. El condenado alcalde de Trujillo es uno de los que más pone en tela de juicio el trabajo de los jueces de la libertad. Sin embargo, Víctor Burgos Mariños prefirió ignorarlo. Si algún personaje ha tenido una impresión lesiva para el honor de algún funcionario judicial, entonces queda expedito el derecho de ese funcionario de poder iniciar las acciones correspondientes. Nosotros lo que tenemos que decir es que todo acto de denuncia genera igualmente responsabilidad, por eso se pide a la persona que hace una denuncia, se identifique, para que se pueda ser responsable de los hechos de denuncia. Lo que se busca es menos palabras y más acción. Si usted conoce un acto de corrupción, formalice la denuncia, que hay hasta mecanismos de protección. Lo puede hacer llamando al teléfono fijo del Poder Judicial 044-482260, anexo 23747 y 23675, o también llamando al celular del Ministerio Público 959-146-938.